Música Me pido una copa y me acerco a tu boca, sentí como te sigo a ver que... Pista llena, pista llena, pista llena hoy. Bueno, gracias. Ahora sí baila sin sexys. Esta dice, dice, dice. Si te llamo, no importa quién sea yo, diga me guste. Si te llorgo otra vez o alguna vez, una aventura es más divertida si vuelvo a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, sentí como un besito al que no me has morido. En miδía está noche que me busco en mi coche, se empañen los minuños, Sí la bebida estoy con el corazón. Si me duevo pulpo al alcohol. Si levanto tu falda me marías el derecho toen el de tu sensatez. Mеро". tu cuerpo si te parece prudente esta propuesta indecente Adelante permítame apreciar tus nubes Adelante adivino y calmarán tus nubes una aventura es más divertida si vuelve bien perdido si me invito una copa y me acerco a tu boca si te tomo un besito a ver que no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te sentí conmigo? me apañan los vidrios y la regla es que no se si te falto el respeto y le hago pulpo al alcohol si levanto tu falda me daría el sed de virtud sensatez te llama propuesta indecente jaja te anden de virtud sensatez yo mi Gracias. 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 Gracias.